Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer una entrada de Wordpress con fuentes de inteligencia artificial, vale tengo mi cuenta, recordad, de JLU0Trabajo que uso para estas cosas para cosas legales para las que no me deje la cuenta que tenéis de la junta yo siempre tengo una cuenta para eso tengo aquí mi blog de inteligencia artificial, voy a hacer una entrada nueva añadir una nueva entrada y aquí vamos a hacer dos cosas vamos a hacer una cosa técnica, que es meter una tabla en la entrada y otra cosa de investigación, que es buscar páginas de ella yo lo voy a llamar, yo tengo un documento aquí que he creado con fuentes de inteligencia artificial, páginas que me permiten usar la inteligencia artificial fuentes de inteligencia artificial o lo voy a llamar páginas útiles de inteligencia artificial como siempre os digo, tiene que tener 300 palabras mínimo para que una entrada sea considerada por Google entonces voy a poner aquí, aquí tienes algunas páginas que te pueden servir para usar la inteligencia artificial para tu beneficio vamos a categorizarlas según su utilidad entonces, ya tengo la entrada, debería meter una imagen que la puedo generar con la página GenCraft o cualquiera por ahora no lo voy a introducir voy a ir con la tabla, añado un bloque tabla y aquí tengo una tabla si os fijáis, mi tabla tiene tres columnas y un montón de filas entonces voy a poner tres columnas y diez filas, por ejemplo pero luego puedo añadir filas crear una tabla y aquí le voy a poner un encabezado voy a ver si puedo hacer varias cosas que me gustan copiar, agregar, crear patrón, mover a borrar editar tabla insertar filas, borrar filas, insertar etc. aquí tengo el código normal, subrayar índice, el formato pues, texto pues la típica chargpt aquí pongo el título de la página voy a poner la url si yo entro en chargpt si lo escribo bien mejor me da la url para que cualquiera pueda entrar ¿vale? desde aquí pego y luego la utilidad que es chargpt que es chargpt se trata de una inteligencia artificial que está entregada para mantener conversaciones una definición básica inteligencia artificial entrenada para mantener conversaciones ¿vale? bar de google pues también la pongo ¿vale? google bar cojo la dirección que es esta bar pego la url y similar a chargpt pero creada por el vídeo ¿vale? imagen voy a parar un momento el vídeo vale, lo que yo quería era combinar las celdas aquí arriba pero para eso tengo que instalar un plugin así que por ahora lo voy a dejar herramientas de imagen pues hemos usado por ejemplo gencraft si ponéis gencraft podéis sacar la url de la página copiar dirección del enlace y genera imágenes a partir de prompts que son descripciones de las mismas ¿vale? más o menos hay una página muy interesante páginas como gencraft en la página de 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 la página y pone top 7 herramientas con inteligencia artificial ideales a ver que hay por aquí creo que es el currículum vitae no en canva voy a poner esta dirección no sé exactamente la página ni lo que yo buscaba pero bueno es una opción canva tiene una opción que permite generar imágenes a partir de imagen sonido pues para mí hay una que me parece muy útil que es vamos a poner y a quitar voz de una canción que he encontrado esta navidad que se llama vocal room over el problema es que solo te deja hacer una canción a lo mejor y no te deja estar dentro de tres días entonces bueno pero es cuestión de saber que existe si lo puedes hacer con una canción y solo quiere quitar la voz de una canción vale y luego una más así más general herramientas sonido a ver que hay por aquí esto lo estoy buscando ahora mismo texto a voz por ejemplo gratis más desde 5 de un mes la podemos probar no sé si debes crear una gratis pero bueno vamos a probar clic en language bueno ya que estamos os enseño inglés inglés vamos a escribir algo do o do not there is no try vale esto está muy bien para aprender a pronunciar y escuchar inglés podéis descargar el archivo vale en mp3 está muy bien la acabo de descubrir y se llama 11 labs 11 labs texto a audio en mp3 podéis hacer esto pero yo quiero que me busquéis una herramienta que yo no haya puesto aquí de cada una nueva vale es decir una de texto una de imagen y una de sonido que yo no haya encontrado y además otra cosa más más no me deja centrar esto puedo eliminar esta fila mira por aquí por aquí no me deja pero por aquí sí vale ya pues puedo ponerle negrita puedo ponerle lo que quiera vale pero para mí lo principal es esto bueno ya hemos hecho una tabla voy a poner una imagen y no me vale cualquier imagen voy a bloquearme y vamos a crear algo bonito vamos a ver que se me ocurre una clase llena de alumnos y alumnas con ordenadores usando herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes a ver si pongo voy a poner aquí vista cenital que es el de arriba a ver si me hace caso solo estoy probando de una clase estilo realista vale voy a probar a ver si lo de vista cenital funciona no me ha hecho mucho caso pero como no tengo mucho tiempo la voy a guardar y la voy a insertar ¿cuántas cosas puedo hacer con la inteligencia artificial? para introducir la imagen si puedo al final mejor imagen subir descargas y cosas importantes que tenías que poner en la página en la entrada tiene que tener categoría voy a añadir una nueva que se llame herramientas IA etiquetas IA imagen texto vídeo vídeo con tilde inteligencia artificial chat GPT BART centra puedo meter todo lo que quiera IES monterroso imagen destacada la misma imagen que acabo de subir vale y ya está ah quiero una cosa más es completito quiero que entréis en google docs y me mandéis también la tabla le ponéis herramientas SIA aquí ponéis vuestro nombre y podéis copiar creo que podéis copiar esta tabla directamente al documento vamos a poner un título herramientas SIA vuestro nombre no no me deja copiar no lo puedo creer a ver no puedo creer que no me deje copiar copiar tabla copiado o me copia el código muy mal yo no quiero eso yo quiero la tabla tal cual que puedo hacer voy a intentar seleccionar darle a ctrl c ctrl c ctrl v no me pega el código pues muy mal que hacemos hacer la tabla otra vez pues habría que hacerla otra vez cuando no no tiene mucho sentido voy a investigar un poco espera pues entonces el ejercicio lo vamos a hacer al revés en clase vamos a crear primero el documento aquí luego lo vamos a pegar en Wordpress vale pero tenéis que entregar las dos cosas este documento con compartir me lo compartís me ponéis el enlace en la Moodle y aquí el persona con el enlace y la url que sale al darle aquí a publicar y ya está y la인